A pedido de una seguidora va este short sobre resortes. 1. Siempre vienen torcidos. Hay que enderezarlos antes de usar. Acá te dejo un ejemplo de cómo se enderezan y la comparación con uno que todavía sigue torcido. 2. Se pide según las vueltas que tiene y se cuenta de nudo a nudo. 1, 2, 3, 4. 3. Para empezar a coserlo se hace un nudo corredizo así. Con la aguja enhebrada subís y bajás, consiguiendo tener los dos hilos debajo de tu silla. Pasás el hilo por atrás, después lo pasás por adelante, después por arriba y lo enhebras en el nudo que vos mismo generaste, consiguiendo un nudo corredizo. Una vez que lo ajustás, podés empezar a coser tus resortes. Subís con tu aguja y al bajar le das 3 vueltas con el hilo y estirás para ajustar el primer punto de costura. Repetís esto dos veces más para dar 4 puntos por resorte y dejarlos así de firmes.